Corazón coreano para Dylan Ortegi y para todos los que están viendo el directo. No me la sé, ¿cómo que no? Mirad, viene el hechicero. ¡Corre, corre! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Quieto, quieto! ¡Ahora bajará! ¡No, quieto, quieto! Escúchame, le voy a poner la de… Porque ha llegado el amor… ¡Hola! Porque ha llegado el amor, nos salió un corazón. Porque ha llegado el amor, nos salió el corazón, el corazón. Porque ha llegado el amor… ¡Órale, mi compita! ¡Qué bonito! ¿Cómo se encuentra? ¡Hola, México! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, hechicero! ¡Guau! ¡Qué estereotípico! ¡Órale! ¡Sí! ¡Está usted muy guapo hoy, hechicero! Gracias, Noni. Quería hablar con usted un momento. ¡Ok! ¡Hablemos, Noni! ¡Órale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¿De qué quieres hablar? ¡Ya está, ya está, mariachi! ¡Ya está, mariachi, coño! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Órale! ¡Yo a México! ¡Ay, ay, ay, ay! Como ibas diciendo… ¡Ese traje de mariachi es mío! ¡Órale! ¡Sí! ¡Es que tiene hasta la bandana mía! ¡Pero un hijo de puta le cambió la cara! ¿En serio? ¡Órale! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo busqué en una web! ¡Compré en una web! ¡Tiene hasta mi bandana! Bueno, ahora sí, perdón. ¡Cuéntame, Noni! Señor hechicero, usted con su magia y su persona me ha cambiado la vida. ¡Qué chido! Ha hecho un montón de cosas por mí y siempre ha estado para prepararme… ¡Te puedes dejar de hablar, que no sé hablar! ¡Órale! …para ayudarme en todo lo que he necesitado. ¡Sí! Ese es mi propósito. Usted es una persona buena, amable, generosa, atractiva, lista, graciosa, divertida… ¡Sí! ¡Chida! Por eso yo, después de pensarlo mucho, pensar en mi futuro, en con quién quiero estar y compartir mis mejores momentos… ¡Se durmió el mexicano! ¡Ay, ay, 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 ay! Le quiero decir… ¿Se quiere casar conmigo? ¡Ah! Porque ha llegado el amor, nos sale un corazón… ¡Ah! ¡Toni, qué… ¡No, espera, espera! Con la mano en el pecho, mi amor, en mi corazón te quiere cantar… ¡Hora de compa! Con una y mil canciones, tengo algo que preguntarte… ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Después de tanto tiempo estamos juntos, es el destino! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Sí, acepto! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Noni! 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 ¡Escúchame! Es que… ¡Noni, creo que… ¡Noni, me gustaría aclararte que…! ¡Escúchenlo todos! ¡Soy la mujer del hechicero supremo! ¡Sí! ¡Noni, me corridor! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Yo sé que… jongly no sé cuántos y te casas… …después de destino… ¡Cásate conmigo! Ahí viene… ¡Ay, menos mal! Perdón. ¡Noni! ¡Que no le di granillo! ¡Cásate conmigo! ¡Plqué! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! No es, porque lo que... Cásate conmigo, cásate conmigo. ¡Dados y caballeros de Polo Verde de Tortillera! ¡Nueva voz a la ciudad! ¡Juan y... ...y... ¡Eberón! 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 Si he hecho algo mal... ...te pido perdón, ¡Eberón! Te pido perdón... Eberon No sé si he hecho algo mal Pero te pido perdón de corazón De verdad Eberon me cortó Si, el Ramón y hay algo ¡Vamos caballeros de Tortilla Land! ¡Nuevamos a la ciudad! ¡Juan Barrizo es ¡Noni! ¡Porque se aman y se quieren! ¡Patrocinada por Empalas Taricen! ¡Donde todos sus sueños sean de realidad! ¡Todos estáis invitados para poder disfrutar de la mejor toda de esta ciudad! Noni Noni, necesito que me escuches No, no, no Yo, Noni agradezco que me hayas tenido en cuenta y no solamente lo agradezco sino también lo aplaudo porque a pesar de que hemos tenido una relación muy buena de amigos tú has sido capaz de considerarme como el mejor prospecto a pareja de toda esta gente Claro que sí Por ende significa que tienes un gran gusto pero tú a mí no me gustas ¿Cómo? Habla lo que le ha dicho güey este tío está pendejo es una vaca bien sexy como esas tetonas que tiene Yo técnicamente y legalmente sigo casado no sé si Rubí se encuentra aún con vida Miren Miren los primeros invitados güey Miren cómo bailan las cucarachitas Órale ¿Tú crees que los mexicanos invitan cucarachas a sus bodas? Estas cucarachas son higiénicas güey si no, no vendrían saben leer son inteligentes güey Y yo nuevamente lo digo agradezco y te puedo ayudar a conseguir a alguien porque ¿Pero por qué pensaste en mí si hemos sido muy buenos amigos? Porque no es el cariño güey ¿Pero en qué momento llegaste a pensar que era posible y por qué? Las rutas por el santuario güey Las ordeñadas nocturnas güey Te hemos visto Te tenemos vigilado Yo no te he dado una ordeñada nocturna Pero Noni Adiós cucarachitas ¡Viva México! Noni si de algo te sirve No sería ni la primera El hechicero rechaza a la vaca Órale Pero Mira la cosa está en verdad no serías ni la primera ni la segunda pareja con la que me caso serías uno más de una larga lista de personas a las que he llevado un altar y te quiero tanto que como amigo que no quiero que te unas a esa lista de gente a la cual algún día llené de mi hermosa y mágica leche ¿Cómo? Gracias Noni Órale ¿Entonces nos casamos o no? La vaca ha sido rechazada No, no, no De hecho no Ah No Bueno pues nada Señorito Juan esto era una prank Saluda a la cámara güey ¡Viva México! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, hola Su jefe de publicidad le recomendó hacer una broma oculta para llevar gente a la tienda pero no tiene que llevar nada con la tienda ¿Quién les hace sus estrategias? ¿Hot Spanish? ¡No! ¡Gracias!